¡Vení para acá vos, abriete! Ahí le puedo cerrar la puerta ¡Oh! ¿Qué pasó, querido? ¿Qué pasó? ¿Estás nervioso? No le vayas a pegar a la casa, porque estás en el horno ¿Cómo andan, gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Valheim Si no se ha perdido el pasado, sabrá que estuvimos enfrentándonos al tercer boss de los que tenemos disponibles El loco que aparece en el pantano Una masa viscosa enorme, no sé ni cómo se llama Vio algo Ya saben dónde spawnea, estamos relativamente cerca de una base que tenemos para farnear lo que son cryptas En este lugar, un boss que no fue nada complicado, tenía tres mecánicas Una de spawnear a unos bichos, otra de atacar melee y otra que hacía tipo un vómito en el piso que te tocaba con un poison si te acercabas No fue muy misterioso La cagamos, sí, al comienzo de la pelea, intentando matarlo con arco y flecha, es más estábamos usando flechas de obsidian, que creíamos que era el que le íbamos a hacer mucho daño, y nada que ver No le hacemos absolutamente nada de daño, lo tuvimos que atacar melee, le partimos el orto pegándole con la masa de hierro que tenemos le rompimos el orto y bueno, lo que conseguimos de este loco fue básicamente una reliquia que después ya la colgamos en lo que es las piedras de este lugar nos da un buff que nos da resistencia a los daños, lo que es cortante no me acuerdo que otros dos más había tres tipos de daño que hacía resistencia no va a venir muy bien para lo que es usarlo en la llanura y después lo que conseguimos que fue un rod ¿dónde está? acá, no mierda me pasé este mismo que nos sirvió para poder usar en lo que es las montañas congeladas y poder conseguir cosas ocultas en principio lo que conseguimos fue plata y ya estuvimos farmeando fuera de cámara bastantes vetas para poder traerlas a lo que es la base estuve dedicando toda una tarde al juego y me farmeé abundante toda la beta de plata que habíamos descubierto con ese con ese coso misterioso bueno, ya la traje todo para la base vení que voy a guardar esto acá no, salga me molesté y puse unos carteles y otros porque si no estaba en el horno eh, plata ¿dónde está la plata? acá está la plata me traje toda la plata de la beta que habíamos encontrado en la montaña congelada la traje fuera de cámara y estuvimos haciendo un poquito de exploración también alrededor de lo que es la isla esta no encontramos mucho misterio porque en realidad acá hay otra montaña congelada pero no me parece que sea muy grande comparada con la que habíamos encontrado acá abajo no sé igual lo vamos a tener que meternos para poder seguir buscando lo que es plata y poder buscar lo que son los huevos de dinosaurio los huevos de dinosaurio no los huevos de dragón que tenemos que en teoría guardarlos para poder usarlos cuando encontremos el spawn para el cuarto boss que sería dentro de lo que son las montañas congeladas en principio en esta montaña tampoco me puse a buscar más vetas de plata porque está no me dan los tiempos pero lo que hicimos con la cámara como les dije fue explorar todo alrededor con el barco en esta isla traernos toda la plata que bueno que habíamos conseguido en esta beta para lo que es el barco lo tuve que traer del barco acá para la base principal lindo viaje nos mandamos todo por acá arriba como hicimos ya algún otro viaje del pasado y una cosa que habíamos visto fuera bueno fuera de cámara no en algún episodio pasado llegamos a ver que acá había como una especie de islita que era una cosa rara tenía como huevos en la espalda y ustedes ya me han comentado en algún episodio pasado que esa islita es como si fuera un kraken que los huevos que tiene en la espalda si se lo farmeamos podemos hacer un arpón el loco todavía sigue ahí lo pude ver fuera de cámara cuando volví con lo que era el barco y la plata el loco sigue ahí así que vamos a tener que ir en algún momento a este lugar para poder farmearle lo que son los huevos de la espalda y poder hacer ese arpón que para algo nos va a servir no sé simple player va a ser un poco complicado de agarrarlo del urial a los bichos así empujándolos con el arpón pero tenerlo va a estar bueno en algún momento vamos a tener que ir para ahí ahora lo que quiero hacer es quemar plata porque bueno tenemos la plata loco vamos arriba venga para acá estele estele de caña quiero que salga un lingote para ver a ver que movidas con esto que cosas nuevas podemos desbloquear cuando salga un lingote nuevo venga 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 y no tenemos mucho material no sé que carajo va a consumir mierda me quedé sin plata bueno a este ritmo lo vamos a quemar rapidísimo venga 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 no mierda llega a poner el otro no dale que salga un lingote que quiero ver que carajo va a desbloquear muchacho ahí meta que meta perfecto no sé si están topeados lo que son los carbones si están topeados vamos a esperar un rato vamos a quemar por lo menos toda esta primer tanda de plata y este ah este no tiene plata boludo mierda no tiene plata no no tiene carbón que carajo bueno por suerte quemamos algo de carbón fuera de cámara agarramos el primer lingote a ver que carajo nos da ah bueno veo una armadura nueva una armadura nueva flechas wow loquito tenemos una armadura nueva un como es un escudo nuevo una espada nueva esto va a estar entretenido la mierda ya me la voy a venir vamos a precisar una tonelada de plata para poder hacer la armadura nueva que divertido bueno en principio como le digo vamos a quemar toda la plata que tenemos que no es mucha y vamos a chumpear después ahí lo que es la mesa de forja que cosas podemos construir que ya vimos una armadura nueva que genial boludo ahí se está quemando la última tanda dentro de los hornos no tenemos mucha plata porque no fue muy grande lo que fue la beta que farmeamos algo de plata tenemos como para poder craftear algo nuevo estuve chumpeando lo que es la mesa forja y hay cosas bastante nuevas por ejemplo lo que son las armaduras tenemos unos pantalones nuevos tenemos una pechera nueva que está bastante ligotes de plata muchísimos así que obviamente vamos a tener que seguir farmeando betas de plata fuera de cámara después tenemos pantalones pechera esta es la de hierro o sea esto es lo de hierro y lo de bronce después lo que estuve mirando había una masa nueva un arma ah para el casco donde está el casco acá está el casco casco draconiano usa bueno todas las armaduras nuevas estas de plata usan los pellejos de lobo que vamos a tener que evidentemente farmear más adentro de lo que es este como es la zona congelada este casco draconiano también lo que usa son los trofeos que nos dropean lo que son los dragones esos que están volando no sé si son gargolas dragones lo que sea así que bueno creo que tenemos alguno que otro en la base guardado ya después esta masa también bueno esto es una combinación de montaña con pantano usa madera ancestral y bueno ah mirá no este es el mazote que habíamos desbloqueado cuando compramos las cosas en el comerciante nada que ver no 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 este usa la carne que compramos en el comerciante bueno maceta de plata no tenemos esta en realidad escrachador pero esto ya lo habíamos desbloqueado cuando compramos la carne ok esta va a estar ah no es otra diferente ahora donde está la otra no no esta es otra diferente porque la que habíamos desbloqueado en el comerciante nos pedía un trofeo y esta no nos pide estoy confundiendo en masa me parece está tenemos una espada de plata también que espada estaría bueno craftear boludo siempre usamos lo que es es la masa estaría bueno hacer una espada para probarla boludo y creo que nada más ah había una esta fue la que desbloqueamos claro esta fue la masa que habíamos desbloqueado cuando compramos la cabeza la carne dentro de lo que fue el comerciante precisamos un trofeo no sé cuál bicho tendremos que después fijarnos fuera de la cámara qué bicho será y cuál de las dos masas será mejor ¿no? la de plata o la que habíamos desbloqueado con el comerciante esta es la de comerciante pide hierro y la de bueno la de plata pide plata no sé cuál será mejor bueno eso lo tendremos que analizar después fuera de la cámara me gustaría en principio creería vamos a empezar a craftear alguna armadura cuanto más daño resistamos mejor para obviamente inventarnos en algún momento lo que es el ecosistema de llanura venga para acá querido no tenemos tanta plata no tenemos tanta plata pero bueno algo tenemos por suerte pará voy a poner a quemar más madera que loco se me está yendo como agua el carbón y no me pinta dale flaco queme que queme pronto ahí está y agarramos lo que hay acá en el piso venga para acá bien y tengo que farmear más madera ya la veo boludo acá tenemos un stack para quemar madera solo para quemar y adentro de la base no tenemos nada de madera común así que estamos un poco en el horno a ver pará cachito voy a tener que fijarme qué es lo que necesito para poder hacer alguna de las armaduras y fijarme cuánta armadura en realidad da cada pieza para ver si nos alcanza con la armadura mejorada de hierro que tenemos esta nos da armadura 20 y la pechera mejorada nos da 20 también ok pará entonces en realidad bueno mejorarlo yo calculo que va a gastar una tonelada de plata voy a tener que traerme pará traerme los pellejos esto precisa cadenas cualquiera boludo pellejo de lobo cadenas y bueno la plata la tengo de adentro loco cadenas creo que tengo alguna que otra que no sé no sé si me va a dar acá tengo cadenas oh tengo 11 qué divino qué divino y pellejo de lobo no tengo tanto creo porque no estuvimos farmeando con contundencia lo que es la zona farmeaba lo que venía y no me ponía a cazar más que digamos venga plata venga para acá bueno algo tenemos loco no me puedo quejar voy a mejorar la pechera me parece a meter la huevo en la pechera oh nos hacemos la espada me pinta hacerme la espada me parece dónde está la espada acá está la espada pa ya tenemos el hierro bueno el hierro no tenemos así que está cagamos no lo voy a poder hacer creo que no tengo hierro a ver verdad tirate esto que tenés un sobrepeso descomunal hermano hierro pa tengo dos lingotes nada más hierro pa loco tengo que farmear tanta cosa fuera de la cámara siempre digo lo mismo no me dan los tiempos bueno le dediqué una tarde entera al juego básicamente farmeándome lo que fue la beta esta que cada vez que se me llenaba el inventario tenía que volver a la base volver a la beta volver a la base volver a la beta era farmear 30 pedazos o 29 28 pedazos de no sé material crudo y tenía que volver a la base y sacamos creo que 4 stacks de total una locura después de acá volver con el barco hasta lo que fue la base y después bueno está romper el barco usar el teleport traerlo para acá y hacer la exploración adentro de lo que fue esta isla que no fue muy mágico en realidad la montaña congelada que hay acá adentro no creo que sea muy interesante de farmear igual vamos a tener que meternos cuando terminemos de farmear esta que seguro va a haber más cosas ocultas pero como les digo montañas grandes enormes todo un ecosistema congelado o sea una isla congelada no sé si habrá habrá para el norte no tengo ni idea boludo oh ahí puso una marca sin querer pero bueno lo veremos no sé seguir explorando intentando explorar fuera de cámara alrededor de las islas hasta encontrar alguna que sea toda congelada no tengo ni idea pero ahora vamos a hacer esto esta cuestión de lo que son la armadura solo puedo hacer la pechera boludo hacemos la pechera vale la pena hacer la pechera y si dale metele de gallo vamos arriba a veces la puedo mejorar ahí tenemos una si ya la mejoro puedo ahí la puedo mejorar ya si ya la mejoro tiene más armadura que la que tengo puesta de hierro así que bienvenida sea dale querida la estamos mejorando y la podemos seguir mejorando vamos arriba metele otro más ya está me quemé toda la la cuestión esta es la de si armadura de lobo tiene algún buff pasivo no no tiene nada a ver querido como te ves con esa armadura que demás mira eso boludo toda la pechera acá arriba todo con la tela de lobo que genial no me quedó una mierda este bueno en realidad tengo alguna que otra cosa más hierro bueno plata tengo algo para poder hacer vamos a guardar lo que es la pechera esta de hierro de nuestro inventario en los cofres que no usamos y vamos a analizar a ver si hacemos alguna otra cosa más acá bueno no voy a poder hacer ninguna cosa más me parece a no ser si queremos hacer este mazo podríamos craftearlo creo porque tenemos la carne esta que compramos en el comerciante de sobra madera ancestral tenemos y lo que son las cosas congeladas estas de las gárbolas que matamos en el sistema congelado tenemos alguna lo que no me queda más son pieles de lobo para poder seguir crafteando armaduras me quedan solo dos pedazos de pieles de lobo que no me da por una mierda vamos a hacer el mazote ese y bueno bueno en principio se hace más daño me quedo contento después veremos si hacemos alguna otra cosa nueva este pará estas son las pelotas congeladas que más no 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 que más era ah los pedazos de carne este que le compramos al comerciante que están acá bueno el hierro no me acuerdo si era alguna cosa mala memoria corto plazo del pica se olvidó venga venga para acá agarramos todo el como es el carbón metelo vamos a hacernos la espada vamos a hacernos la espada o la masa no la espada necesita necesita como es hierro no tengo hierro así que vamos a hacer la mazota esta tengo todavía duda de que mierda es el la porquería esta o el trofeo este en realidad no tengo hierro pero me gustaría saber a ver que carajos es un trofeo que dice algo de elite trofeo de bla 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 elite debe ser algún bicho que tenga dos estrellas y nos tropee esa porquería pero está ahora no lo tengo preciso ah la madera ancestral 10 pedazos y después el hierro la plata que ya tenemos una tonelada así que me quedo tranquilo venga para acá plata ya tengo toda la madera ancestral del inventario me agarro un ataque 50 porque probablemente cuando lo crafteemos para mejorarlo precise madera ancestral así que dale querida tenemos un arma nueva o no tenemos un arma nueva ahí la puedo craftear espero que sea mejor que el arma de hierro que estamos usando espero aparte es un arma de una mano acá lo dice en el detalle bien ahí la crafteamos la puedo mejorar si y solo usa lingote de plata genial boludo mejorala cuánto más de daño se desloca no tengo ni idea comparación con la que tengo bueno tiene algunas estadísticas diferentes a lo que es la masa de hierro porque hay una que se llama poder de da poder de bloqueo en realidad es casi la misma que la que tengo de arriba pero scratch y espíritu no sé que poronga será eso lo que es el ataque contundente es mucho menor que lo que es el arma de hierro pero lo compensa con esa cosa de scratch y espíritu no sé que mierda es que caras que es eso no sé que es eso debe ser algún buff que tenga la que le aplica esta masa a los bichos cuando le pega tiene una pinta de que le va a dejar congelado cuando le pega miren le sale tipo un buff de scratch ahí en el arma no sé no tengo ni idea lo que sé es que necesitamos más plata más pieles de lobo y muchas cosas más para poder seguir construyendo cosas para el personaje va loco no tengo nada más acá tengo el bolingote tengo dos lingotes más venga no queda nada más para quemar 0 de 10 0 a ver 0 de 10 estas dos ya creo que no tienen nada más hace rato 0 de 10 y esta 0 de 10 bueno no tenemos más plata no nos queda una mierda de lingote loco igual que lo de hierro no tengo nada de hierro voy a tener que farmear hierro y plata fuera de cámara ah loco no me dan los tiempos carajo es mucho farmeo la conciencia de su hermana y bueno es lo que hay este tenemos una mejora dos mejoras en realidad tenemos un arma nueva y ok para que te reparo el pico le pegaba las cosas esto es una lo hice fuera de cámara también se habrán dado cuenta cuando pasé ya varias veces el plan de usar estos lugares es para tamear animales voy a intentar tamear también lo que son como se llama los jabalís intentar agarrar un jabalí que sea de estrellas y este lo tengo reservado para traer lobos de lo que es la zona congelada acá arriba vamos a ver no lo vamos a hacer en el episodio de hoy porque hoy quiero ir a lo que es esta a esta isla quiero ir a farmearme lo que es este el lomo del kraken para poder sacarle alguno de los huevos eso que tiene ahí en la espalda para poder hacer lo que es el arpón no se si no va a dar porque como le digo cuando le empezas a pegar a lo que es el kraken en la espalda tenes una chance de que el kraken se vaya si llegas a sacar un huevo solo creo que no te da para hacer el arpón pero hoy no vamos a ir para ahí a ver pará tengo que guardar todo esto tenemos un arma nueva loco me gusta tiene un efecto congelante me parece tenemos que probarlo con algún animal que no voy a shotiemos porque con el arma que tenemos probablemente a cualquiera que le peguemos lo voy a shotiemos pero no vamos a tener que probarla esto bueno 15 menos mal que compramos de más cuando fuimos al comerciante loco dejamos las armas que no estamos usando acá este es el gear que muy probablemente lo llevemos a lo que es el server multiplayer son cosas que ya no uso y bueno el server multiplayer estamos un poquito en el horno con el tema del farmeo cuesta bastante tiempo y bueno no tenemos mucha gente que bueno en los últimos directos han entrado ha entrado poca gente digamos a ver este tengo todo no la madera ancestral se guarda en el lugar venga para acá este cofre tengo una tonelada así que no me puedo estresar y vamos a agarrar el pico venga venga que venga ¿dónde está el pico? ah pico level 4 acá perfecto me parece que el barco está en la zona congelada en el mapa bueno en el en el portal provisorio que se conecta con la montaña congelada voy a fijar acá atrás ¿sabe que vos? ¿gaviota del orto? si no está acá voy a tener que ir a buscarlo traerlo para acá craftearlo a ver si es el lugar más cercano no mira lo podemos hacer acá y viajar hasta acá arriba bueno vamos a tener que ir hasta el portal de la montaña congelada romper el barco y bueno ir hasta ese portal para construirlo e ir hasta nadando o navegando hasta esta zona que como les digo hasta fuera de cámara entre el episodio pasado y este el tipo estaba ahí ahora lo que falta que el loco se haya ido y cagamos fuego lo bueno de romper el barco que ahora tenemos el cinturón este que nos incrementa la capacidad total es que podemos llevarlo todos los materiales adentro del inventario antes tenía que llevarlo en dos tandas porque tenía sobrepeso y ahora por suerte lo puedo llevar completo boludo lo puedo llevar completo eso me pone un poquito contento boludo era una tranza ir y volver ir y volver oh que cosa a ver base 2 boss segundo boss debe ser este el portal base base no veo una mierda base 2 boss sería este perfecto subite querido subite no craftealo primero boludo pasa una banda que lo llevamos por estos lugares bueno desde que matamos al segundo boss no venimos más por esta zona inclusive hay creo que hay estaño acá para llevarse una tonelada de estaño para llevarse a lo que es la base que nunca lo llevé y acá está la fogata apagada que no me interesa llevarla bueno allá hay un ciervo querido partimos el orto no voy a gastar una flecha de obsidian contigo boludo what the fuck boludo tenemos un barco viejo acá nunca lo como ve nunca lo rompí boludo que talá bárbaro no importa no importa tenemos el barco vikingo gíralo ahí pronto el pollo subiste querido bueno nos vamos para la zona donde está ay se viene la noche no va a ser buena idea ir de noche para allá voy a pegar una siesta si en la cama de acá boludo vamos arriba donde está la puerta venga para acá este rancho añejado no necesito prender la fogata que tranza que pasa vamos a probar el mazote contigo bueno vos no sos muy eficiente loco porque como ve te guayoteo hasta con el arma de hierro te guayoteaba así que no no era muy eficiente a ver querido dormite una siesta vamos a pegarnos bueno subirnos al barquito y nos vamos a ir hasta la zona allá no quiero ir de noche por el tema de la víbora que está en el camino no quiero cruzármela cuando no la queremos cruzar nos la aparece siempre cuando queremos que aparezca para matarla la loca no no spawnea es Murphy conmigo siempre venga querido donde está este barco lo voy a tener que romper para llevármelo al base 229 que lo parió una eternidad en este juego la cantidad de veces que dormimos para que pase el tiempo nomás para acelerar las cosas ahí está muy bien estoy con viento a favor dale querido interesate y es ir todo derecho estamos relativamente cerca es ir por ahí y vamos a ver si sigue el Kraken como les digo dentro de lo que fue el episodio pasado y este fuera de cámara estaba ahí cuando volví con el barco lleno de plata así que probablemente siga ahí y vamos a farmearlo bueno ahí apareció el amigo ahí lo tienen en frente suyo así que siga acá nomás loco vamos a intentar meter el barco lo más cerca posible ya me estuvieron diciendo que cuando le peguemos en alguno de los huevos hay una chance de que el hijo de la madre se vaya y nos deja ahí naufragos tirados ahí en el agua ahora querido quédate quietito acá no sé si acá es de mejor forma pero bueno quédate quietito ahí vamos pronto se para el barco muy bien Kraken bienvenido de nuevo a algún episodio hace una banda que te hemos descubierto hace una banda pero que mal inclusive comí para poder subir lo que es la resistencia del personaje porque si tenemos que nadar desde acá hasta allá todo poco en el horno acá tenemos huevos este el pico vamos a meterle caña ahí aparecieron cosas nuevas carajo apareció el arpón y no sé que otra cosa más no me llegué a mirar que carajo era lo que apareció boludo que carajo mierda no pudo mirarlo bueno voy a correr voy a ir caminando tranquilo porque lo único que me falta es que me pongo a correr en la isla y el hijo de la madre este cuando le pego un huevo desaparezca y tengo que nadar de acá hasta el barco estamos en el horno me ahogo me llevo a ahogar acá estamos en el horno vamos querido bueno este ritmo me farmeo wow se va se va se va se va se va ahí se quejó ahí se quejó aprovecha pica aprovecha se quejó pero no sé si se va no se va pará Kraken tranquilo loco no llega mirar que mierda más era lo que había para farmear boludo para construir digo dale dale se va no quedate quieto boludo se está yendo no 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 sé si se está yendo está temblando todo boludo apurate a farmearlo dale tenés que estar agradecido vos sorete del horto te estoy sacando los granitos que tenés en la espalda boludo ya hay más ya hay más qué carajo mierda se está yendo se fue ahora lo que falta es que me agarre la boca y me parta el culo así vos uy boludo está re leja el barco no cuánto le sacamos ahora me fijo cuando subo al barco qué hijo de la madre no me dejó farmearle todos los huevos que tenía en la espalda te tiene que estar agradecido el sorete vos me estoy sacando las conchas de bar que tiene pegada en el grupo y este loco se va sorete vos qué carajo 44 de 50 no sé servía para algo al culo que sí voy a tener como le digo el arpón seguro que se hace con eso ya lo desbloqueamos pero había otra cosa más para craftear que no me quedé muy claro qué carajo era esto bueno el icono se fue cosa rara que sabíamos que era el cracker vamos a volver no voy a volver a esta base voy a romper los dos barcos y bueno vamos a tener que hacer teleport hasta la base principal así que vamos por ahí pronto el pollo ya me traje todos los materiales para el barco vikingo lo tenemos acá adentro guardados y el otro barco que ya no lo usamos hace un millón de años lo rompí traje todos los materiales para la base ahora lo que tengo que fijarme es dónde mierda se hace el arpón porque en realidad no tengo muy bien claro si es en la mesa de trabajo o en la forja ah mirá ahora reparamos tiene mucho sentido que sea en la mesa de trabajo ¿no? ahora la mesa de trabajo nos queda pendiente una mejora que todavía no la hicimos por un tema de que no tenemos el hierro creo que era dónde mierda era una cosa que se colgaba a la pared esta misma necesitamos ah tengo dos lingotes de hierro no precisa cuatro y tengo solo dos en lo que es la base esta es una mejora para la mesa de trabajo la tengo pendiente boludo no la hice así que bueno vamos a tener que ahora lo que falta es que el arpón necesite esa mejora estamos en el horno arpón ¿dónde está? acá está el arpón mirá acá lo encontramos arpón avisal necesitamos boludo tenemos todo tenemos todo para hacerlo ahora calculo yo que lo que es la otra cosa que se hacía con ¿cómo es? la piedra esta que le sacamos al kraken tiene que estar por acá pero no se nos llega a mirar que cara juguera voy a fijarme por arriba a ver si lo encuentro acá lo encontré es una especie de cuchillo no me interesa craftearlo porque cuchillos no usamos pero sí es una especie de cuchillo otra cosa que encontré de pura casualidad tocando la mesa de trabajo boludo podemos hacer las capas de lobo y la de lox soy un nabo bárbaro boludo soy un nabo bárbaro gastamos todo el la plata bueno en las armaduras y lo que sé el arma es una mejora que estuvo buena pero bueno estaba bueno hacerse una de estas dos capas boludo porque tenemos la capa de troll hace un millón de años soy un nabo bárbaro no sé si me queda algo de plata creo que no me queda una mierda a ver si tenemos suerte con dos lingotes podemos hacernos la capa boludo ponete el carbón acá adentro cruzamos los dedos cruzamos los dedos sí creo que llegamos boludo sí 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 creo que llegamos a hacernos una de las capas por lo menos la de lobo creo que la llegamos a hacer no sé vamos a fijarnos ahora creo que tengo cabezas de lobo también tengo cabezas de lobo tengo una sola mierda me parece que no llego me parece que no llego ¿dónde está la capa de lobo? capa de lobo capa de lobo acá pará pará agarrate la la cabeza de lobo me parece que no llegamos porque no tengo pellejo me parece que no llegamos porque no tengo pellejo ¿dónde está la capa de lobo? no no llego porque no tengo pellejo que cagada bueno nos hacemos la capa de lobo para la capa de lobo tenemos bueno esta tampoco voy a poder hacerla porque no tengo los lingotes de plata soy un idiota bárbaro ok y para el arpón esto precisamos las pieles de lobs que tenemos ya guardadas dentro de un cofre y para esto precisamos madera noble creo que madera noble sí madera noble y cuero de chancho ya tengo todos los materiales venga para acá querida tiene que estar acá arriba a ver a ver ¿dónde está la capa? ¿qué me falta de la capa? boludo puedo hacer el cuchillo pero no me interesa hacer el cuchillo quiero hacer el arpón vamos por abajo tenemos el arpón eso va a estar muy demás para usarse con con los bichos alrededor nuestro para poder elurearlo me falta la capa no me joda que no llego con los cueros de lobs no que poronga bárbaro lo que vamos a hacer entonces me voy a dar una vuelta a lo que es el ecosistema de llanura allá arriba para buscar uno de los bichos esos de los perros gigantes intentar matarlo para sacar pieles y bueno y hacerse la capa de lobs me interesa tenerla porque está en realidad mucho mejor que la capa de troll y también quiero probar lo que es el arpón que esto no sé vamos a ver con qué animal lo probamos no quiero hacer alguna locura vamos a hacer un teleport al ecosistema segundo voz bueno el portal que usamos para el segundo voz y a ver si enganchamos a algún bicho no no puedo usar ah que tarado claro tengo el lingote de plata en el inventario me cagué todo pensé que no podíamos usar el arpón con el portal para un poco venga 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 todo lo que es carbón guardalo acá adentro la plata acá adentro y bueno todo lo demás lo voy a guardar en el lugar y vamos a hacer un teleport hasta allá para probar esta cuestión ahora sí vamos para ahí a ver qué onda si me me olvido que en los portales no podemos usar los materiales no podemos usar portales con materiales crudos o refinados en el inventario a ver querido cómo es esto clic secundario what the fuck cómo es esto hace como un ataque hay algún bicho acá alrededor que sea low level para poder meterle el arpón boludo esto va a estar muy de más para lurear los lobos y los chanchos para lo que es la base para poder meterlos en el corral si es que lo sé usar ¿no? dónde está ahí hay un animal pero no es llevador mierda ni flaco ahí me estoy cubriendo cómo mierda funciona esto boludo no me faltará algo ¿no? capaz que me falta algo boludo dentro del inventario para poder usarlo y no no lo tengo claro ¿dónde hay bichos? mierda lo veo cuando quiero que aparezca algún bicho random en el mapa de pantano acá 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 ahí llegó a tirarle la cuerda boludo pero no le pegó acá hay hongos venga los hongos son prioritarios venga para acá que no tenemos tanto tenemos una tonelada no sé ni para qué carajo ¿dónde está el bicho? se me fue la mierda voy a subir la comida para subir la resistencia ¿qué mierda se metió boludo? yo no puedo creer loco quiero un bicho para poder este agarrarlo con esta mierda y no encuentro con ningún lado acá 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 uy mira que fácil boludo ¿dónde vos bicho? eso es una poca vení jabalí arponeado ¿qué pasa? me estoy llevando a tu pareja me estoy llevando me parece que la resistencia ah bueno va a estar bueno usar esto con el mira boludo como me lo llevo me lo llevo para dentro de la cueva para acá boludo y ahora si se me acaba la resistencia me ataca todo el otro que lo tengo arponeado vení vení flaco quedate quietito quedate quietito no se me va a escapar vení 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 para acá vos sobrete ahí le puedo cerrar la puerta oh ¿qué pasó querido? ¿qué pasó? ¿estás nervioso? no le vayas a pegar a la casa porque estás en el horno me acabo de capturar un chancho boludo que hijo de la madre quedate quietito ahí quedate quietito ahí que vamos a dormir juntos vení no no quieto mirá ahora cómo matarlo está re loco boludo no 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 tranquilo 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 te voy a pasar la mejor vida de una forma muy muy amigable quedate quieto ahí tenés querido ¿qué pasó? y el otro chancho que estás campeando afuera boludo ¿dónde está? ¿se fue la mierda? que genial que está ese arpón boludo va a estar muy de más para lubriar a los como veían los chanchos para dentro de la base va a estar muy de más vamos a hacer una corrida hasta la parte de llanura voy a intentar matar algún que otro bicho de los lobos esos los perros gigantes para intentar sacar alguna algún pedazo de piel más y poder hacernos la capa en este episodio que bueno es otra mejora más que tenemos para nuestro personaje ¿no? así que bueno y el arpón lo voy a guardar acá porque eso va a ser muy útil loco muy útil vamos por ahí bueno esto no lo tenía en cuenta boludo que se ataquen entre ellos gracias troll me parece que te voy a lubriar uy boludo le partió el orto no pero no me lo mates en el agua basorete inclusive cuando venimos por primera vez acá para matar a uno me mataron me pegó dos veces uno y me partió el orto mira mira boludo temiendo buques que le van a hacer entre ellos bueno ya de paso le vamos a hacer daño al otro uy le partieron el culo boludo flaco para que quiero matar al que está allá atrás boludo ahí vamos muera 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 no muere me la parió ale que ya me mataron una vez lo quiero morir de vuelta boludo bueno bueno por suerte con la flecha de obsidian le hacemos bastante daño uno menos venga ay la mierda yo lo que quiero es agarrarle el cuero a uno no sé si con uno solo me da pero vamos a intentar matar algún que otro más intenté pegarle con una masa la primera vez que vine para acá ay se quedó clavado ahí boludo aprovecha aprovecha dale se quedó trancado ahí boludo vea vamos vamos ay en tu croqueta la primera vez que llegué acá intenté matar a uno pegándolo con la masa le hace tremendo daño y como que lo congela por un segundo por menos de un segundo el problema es que estos locos me pegó dos veces me partió el orto así de una flaco donde va no no te uy mirá la vida que le bajé quedate quietito ahí quedate quietito ahí que te quedate trancado me sirve que te quedes trancado y bueno tenemos flecha de obsidian para rato así que y tenemos otro más no sé si ya matando a estos dos me da las pieles que tengo que ya con las que tenemos en la base y con las que sacamos acá vamos bien y tengo que agarrar los pellejos del troll también que los que he tirado ahí vamos otro menos buenísimo toda la madera que tengo acá en la vuelta no sé para qué mierda la estoy agarrando al pedo con todos los ataques masivos que hicieron esto de AOE rompieron todo ¿dónde está la cuestión? pará ya hay más carne mirá había re ojo la carne del ox que no la cociné nunca ¿no? probablemente sea mejor que la carne que venimos cocinando de los bichos que encontramos en el otro ecosistema ¿no? en los otros ecosistemas acá está todo lo del troll y allá hay otro más ¿cuántas pieles tenemos? cuatro vamos a matar a aquel también y nos vamos para la base voy a intentar evitar problemas acá porque ya como les digo morí una vez fue llegar le empecé a pegar con la masa uno me pegó dos veces y me partió el culo qué desastre oh y este era el que habíamos atacado por primera vez mirá uy la vida boludo la vida en tu croqueta ahí no le baja tanta la vida pega bien no venga 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 ¿dónde vas? no te vayas en tu lado había un goblin por acá en la vuelta pero no sé dónde se metió boludo no sé qué hace que te hace una vuelta alrededor pega dale ole ¿qué pasó? voy a usar el espacio pica no es un banco bárbaro me murió muy bien vámonos a la mierda dame todo que no venga el goblin a romper las bolas por favor agarraste todo no sé si agarró todo a ver seis seis de cincuenta perfecto ya con esto calculo que me va a dar para poder hacer la capa ¿y esto? ah madera 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 pensé que era otra piel más y acá están todos los troncos de madera noble bienvenido sea boludo piedra esto no lo voy a farmear lo voy a dejar acá y ahí va a otras cosas ¡ay! más piel de troll what the fuck ¿cuántas pieles de troll tenías este loco? que genial estuvo de mapa aparte fue muy random estaba acá atacando el bicho y apareció un troll aquí en la vuelta nada que ver volvemos a la base a hacernos una capa y dejamos el episodio por acá perfecto todo guardadito tenemos ocho pieles en total y nos da y nos alcanza y sobra nos da y nos alcanza y sobra habla bien pica por favor guardate el carbón acá adentro vamos a ahorrar los lingotes de plata bien tenemos bastante cosas para hacer fuera de acá para loco siempre digo lo mismo pica dejá de decir el mismo verso siempre boludo debemos hacer mucha cosa fuera de acá bueno ay que cosa bueno tenemos capa de locks tremendo break comparado con lo que es la capa de troll ahora la armadura 66 en total 66 66 65 estás trolleando boludo claro tengo que mejorarla que idiota barba ¿dónde está? ah ya la puedo mejorar bien bien boludo bien ¿dónde está? 66 teníamos y ahora bueno 66 tenemos la misma capacidad pero queda más coqueta ahora tenemos tremendo tremendo pelaje atrás de la espalda y dejamos la de troll acá que no la vamos a usar más chao loquita nos vemos voy a tener que mejorarla también no la tenía el level máximo esta la tenía el level 2 que pajero bárbaro boludo bueno esta la voy a poder seguir mejorando pero si eso más pieles de locks vamos a tener que seguir cazando esos parros gigantes que con la flecha de obsidian no es muy costoso porque la verdad que casi los one shoteamos entre paréntesis mandándolo con 10 o 20 flechas one shotearlo con 20 flechas ¿no? tremenda one shoteaba pica bien el pica nunca entendió el término one shot que tarado y dejamos el lingote acá de plata que nos queda uno solo y vamos a precisar una tonelada para hacernos todo el gear de plata wow se congeló la pantalla porque se guardó la partida bien así que bueno las vamos a dejar por acá unas mejoras que nos mandamos al personaje va a estar muy de más el arpón para usarlo con lo que es el próximo episodio para traer animales para los corrales vamos a concentrar probablemente en el próximo episodio traer no sé jabalí seguro vamos a traer y vamos a intentar traer lo que es este como es lobos de acá no sé si vamos a buscar lo que son lobos de estrella con estrella vamos a ver vamos a concentrarnos con eso en el próximo episodio por ahora lo vamos a dejar por acá conocimos al kraken hicimos muchas mejoras en lo que es el personaje y obviamente hicimos lingotes de plata que eso es algo nuevo que lo farmemos en el episodio pasado bueno tenemos mucha cosa nueva en nuestro personaje para seguir avanzando en lo que es la historia en la historia porque este juego no tiene historia si les gustó el episodio de hoy un buen like a botoncito y abajo cualquier comentario que me quieren hacer abajo como siempre en la respuesta suscríbete al canal para no perderse un capítulo de esta serie en la serie que publicamos adiornamente ya estoy atento a las redes sociales y en la pestaña que voy a YouTube que es donde se avisa todo lo relacionado al canal cualquier tipo de noticias directos noticias, noticias, directos noticias, directos pestaña voy a YouTube y después las redes sociales le mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima che, abrazo gigante amigo que pase lindo hasta luego ¡Gracias!